¿Para sí? ¿Para hacer lo mismo? Excelente, muchas gracias. Silencio, por favor. Silencio, por favor, silencio. ¿Listo Héctor? Silencio, cómeme. Y, acción. Despacio, despacio. Otra vez, otra vez, despacio, despacio. Y, acción. Al centro. Aguanta, aguanta. Otra vez, otra mirada atrás. Y, acción. Aguanta. Y, hacia abajo. La vas a seguir, ¿no? Sal, sal. Vete con un minuto. Vas. Vete con un minuto. Siguiente. Y, parte. Y, parte. Cor. Muy bien. Estamos en la primera posición. Parte, ¿no? De, 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 de show. Después, nos gustaría invitarlos a otras vocaciones. Ahorita, el motivo es como presentarles y darles a conocer el inicio de rodaje de la película. Y, que, pues, tenemos una charla. Y, este. Y, luego, conforme ustedes decidan, hay varias vocaciones interesantes. Padres, vamos a estar en varios lugares. De, de, de Ciudad de México. E, incluso, Veracruz. A los que gusten acompañarnos, pues, bueno. Los que están invitados. Pero, voy a cortar a Irene para que la, 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 preparen para la entrevista. Si nos regalan diez minutitos. ¿Sí? ¿Parece? Sí, sí. Y nos sacamos. Freaky Punch tuvo el privilegio de asistir al claquetazo de la película Naui. Del director Gerardo Tort, con Irene Azuela como Naui. Naui relata la vida y obra de la pintora y escritora Carmen Mondragón. Conocida en el mundo artístico e intelectual como Naui Olin. De impactante belleza y mística personalidad. La película revela el espíritu libertario del artista en toda la extensión de la palabra. Carmen fue una mujer adelantada a su época y, por ende, incomprendida. Rompió con las creencias de la alta sociedad. Formó parte de las mujeres talento que destacaron en los años 20 y 30 en México como Frida Kahlo y Pita Amor. La cinta va a relatar las etapas que marcaron la vida del artista en el contexto histórico del país y en el mundo. Naui es una historia de libertad, pasión, locura y arte. Una historia de dolor y olvido que hoy en día se mantiene un tanto desconocida e incomprendida. Yo creo que es un proyecto, como decía Carmen, además es muy interesante. Es un proyecto ambicioso, ambicioso en el sentido donde caen muchos retos alrededor del proyecto. Es una película de mediano presupuesto, de mediano para abajo. Pero tenemos que hacer mucho con ese poco presupuesto que tenemos. Y hay mucho trabajo atrás, mucho trabajo en el escritorio, mucho trabajo en el diseño y en el pensar y en el pensar cómo reconstruir, por un lado, la época, pero también representar a los personajes con una perspectiva. Sí hay ciertos datos, ciertas fotos, cierta información que nos permite proyectar, no a tu alcalde, 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 no a tu alcalde. No a tu alcalde, no a tu alcalde, no a tu alcalde, no a tu alcalde. No a tu alcalde, no a tu alcalde, no a tu alcalde, no a tu alcalde. Y la película va a durar seis semanas, seis hijos de las cuales van a estar aquí ubicadas en la Ciudad de México. Y me preguntan mucho ahorita cómo lo va a hacer para los exteriores, ¿no? No, no hay nada que hacerles, los exteriores hacen llegar a dos horas en la mano. es bien complicado formar la ciudad es David Arca digamos, tenemos personajes que llegan en el afán de reconstruir su propio rostro llegan y plasman otra idea que tienen de la ciudad y van transformando y yo creo que eso si hay pecados, esos son ellos no hay nuestra capacidad de poder sostener lo que somos y lo que hemos hecho pero bueno nos estamos dando a la tarea de inventar cosas para poder rescatar ciertos espacios que ahora somos rescatables no es una película paisajista es una película, yo diría más bien de pasión humana de fuerza, del poderío de estos personajes y este personaje total de Leonardo entonces, eso nos permite también trabajar más el interior digamos, la vida de los personajes que los paisajistas que son, ¿no? aunque nos van a acompañar de otra manera tenemos un casting que en primera línea que viene está interpretando en diferentes etapas a Nalu Carmen Montaguay Nalu por supuesto aquí tenemos al doctor perdón que también hay otros personajes que van complementando la historia algunos nos ha costado más otros menos pero digamos que la casa es muy interesante creo que eso se lo ha pasado por ahí en la visita nace de un nuevo video original de Miguel Bonilla en Cadareta y este este ¿qué más? este bueno, estamos muy contentos este es un proyecto que nos dio mucho tiempo para armarlos muy contentos con el casting muy contentos con el guion inciedora Marina y María Sancai y Gerardo y Carmen Sillas y este y bueno estamos empezando digamos al menos una semana y ahorita pregunten y creo que las demás cosas de ella que a diferencia de otros personajes pues es muy poco la verdad creo que nos hemos tenido que dar a la tarea de estar rascando en verías de viejo y de repente también este hemos tenido la suerte de que pues por ahí le contamos a algún amigo que estamos haciendo esta obra y dicen ah sí yo tengo un amigo que tenía y así han aparecido pinturas han aparecido fotografías y eso pues eso está riquísimo porque alimenta el universo que estamos montando pues hubo una fridomanía ¿no? hace unos años y y ojalá a nosotros nos encantaría pensar que a partir de de esta película la gente que no conoce a este personaje pudiera acercarse a ella no sé si si va a alcanzar la fama de otros personajes pero me parece que es un personaje al que hay que ponerle atención es un es una mujer que se atrevió a comportarse de una manera en la que en ese momento no pues la sociedad no se comportaba y por eso fue fue muy peculiar y es una mujer que que decidió descubrirse a sí misma a través del arte a través del placer a través también por supuesto de abusar de ella misma y y pues nada eso para mí como actriz no es una oportunidad increíble y estoy feliz de pues de ser parte de este viaje a través del arte y y y y Gracias.